¿Qué es la obra de Marx? Es verdad que también en las obras de economía de Marx nos encontramos otros ingredientes. Por ejemplo, cuando a finales de los años 50 Marx elabora una serie de manuscritos preparatorios de la crítica de la economía política, los conocidos como los Grundrisse, está mezclando constantemente planteamientos de la filosofía dialéctica de Hegel con planteamientos de la economía política de Ricardo, que es su principal referente dentro de la escuela económica clásica. En todo caso, la economía de Marx es siempre economía política. ¿Qué significa esto? Pues significa fundamentalmente que la economía no es tecnología, no trata solamente de las cuestiones técnicas que tienen que ver con la producción o la distribución de los bienes materiales, sino que trata fundamentalmente de relaciones sociales. Y al decir que trata de relaciones sociales estamos refiriéndonos también a que no habla de individuos en cuanto a tales. Marx dice en muchas ocasiones que cuando habla de individuos se está refiriendo a representativos, a elementos representativos o a portavoces o de alguna manera portadores de relaciones de tipo colectivo, de formas o de estructuras económicas de carácter colectivo. La economía política de Marx también es fundamentalmente histórica. No habla de una realidad estática constante a través del tiempo, sino de relaciones, de formas, de estructuras que están cambiando históricamente. Por lo tanto, una de las críticas más importantes de Marx con respecto a los economistas políticos clásicos es que le dan un carácter intemporal a las leyes económicas del capitalismo, cuando para Marx se trata de leyes transitorias destinadas a desaparecer y a ser afortunadamente superadas por formas superiores de producción y de organización de la vida social. En ese sentido, por lo tanto, estamos hablando de un tipo de teoría económica que es bastante parecida en algunos aspectos con la de los economistas clásicos, pero que difiere claramente de lo que va a suceder luego con los economistas académicos de las generaciones posteriores, que conciben la realidad económica como algo estático, ahistórico, fundamentalmente subjetivista, que tiene que ver con comportamientos individuales y no con relaciones sociales, etc. Y la economía política marxista se centra, por lo menos como punto de partida, también este es un rasgo importante, en la producción, porque es en el proceso de producción donde se producen los elementos que explican la explotación, las diferencias sociales, las relaciones a partir de las cuales se construye la sociedad.